detienen a influencer jumpy en presunta violación a menor también jumpy cuando viene una novia bueno la policía nacional informó sobre el arresto de héctor julio rijo de los santos mejor conocido como jumpy por supuestamente abusar sexualmente de una joven menor de edad la víctima cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales presentó la denuncia el pasado 13 de septiembre para recordar pues el jumpy es quien estaba haciendo las grabaciones junto con el viejo liopo fallecido recientemente de un cáncer bueno ahí está señores bien como hablábamos de los títulos titulares ustedes saben cómo cómo es hay que investigar bien qué tipo de menor era aunque estos casos de menores mira cómo tienen señores un pelotero de grandes ligas que creo que no hemos hablado hemos hablado de su y si si hablamos le dañaron la carrera a nivel a nivel con la mamá de la muchachita porque en el caso de este muchacho por ejemplo del pelotero es un caso donde él anteriormente cuando él quizá todavía no era nadie tenía entonces fue un caso que eso es lo que tengo entendido lo volvieron y lo trajeron ahora que está famoso y está brillando y lo están jodiendo con eso entonces ahora en el caso de jumpy hay que averiguar a ver qué es lo que porque una una menor de edad en estos días ya casi nadie se mete pero puede ser caso caso de atrás me entiende mire hermano mío puede ser una de 17 años con el cuerpo 80 veces más que camila aquí al adolescente 16 años que usted la va y parecen de 40 yo he visto mujeres jovencitas de 17 17 a 18 16 que parecen de 30 entonces los familiares a veces son lo que quieren son lo que quieren a no porque lo ve en la mamá le daban la mente no hay que sacarle tanto a fulano espérate tú eres menor se le puede hacer algo por la tipa con 17 y ya tú sabes ahí no dice la acusación acusa dice la acusación por vía acusación de padre no dice ahí veamos que está preso por violación de que de esa otra cosa cuando viene a veces una novia que tenía 20 años con ella y ya está poniendo de violación ojalá no sea así no y dice que supuestamente no están confirmando la presión para la ausencia pero está para que más feo de la red está con el abuso sexualmente cuando viene a ver hasta muchachos de ti no y en república dominicana hay que recordar que independientemente de que hayan tenido una relación y una cosita si tú tienes una relación con una persona menor de 18 años se considera violación villalona con su consentimiento no puede violación para mí una persona me voy a ir más lejos aquí tienen que ya la mujer a los 16 tienen que entregarle a la cédula porque hay mujeres pero de menores de edad pero tiene que mujeres que ya los 16 son mujeres mira y la de tigre se están enchecando mira en eso tienes razón aquí hay mujeres que a los 16 de que cumplan los 16 cédula de mayor a las mujeres ya para que se acabe ese relajo para que de los 16 para adelante ya porque que muere 16 años de 17 que son mujeres hecho y derecha más mayores como dicen esto que con los cuerpos y porque son menores de edad enganchan a cualquiera mira como hay pilas de gente ahí cogiendo rebotes por mujeres así aquí a las mujeres al ministerio público tienen que entregarle la cédula a los 16 años de mayor de edad para que se acabe ese relajo de violador porque oye oye la palabra violador en el título salen y elizardo viola oye violador una tipa que me lo entregó con su consentimiento de violador que hay madres hay madres que se buscan dinero padres no me baje la cabeza que estamos hablando con no me baje la cabeza hay mujeres hecho y derecha en los barrios con muchas de las que son menores 17 que están con fulano villalona debe aquí remenía como dijo ahorita por las leyes que le dio soleta aquí hay madre que vende aquí hay madre que la silla 16 años parece una vieja que ella y todo el mundo lo sabe aquí en los barrios y no es discriminando a nadie que tiene la hormona acelerada parece de 23 de 24 y anda en la calle sin consentimiento cuando pase algo así los padres a no dama es menor para el novio villalona es su daniel póname atención dama es menor para el novio para que lo metan preso los papás son ellos los responsables de que la vida a un hombre que se enamoró de una adulta porque tiene la mente como una adulta nosotros somos tenemos que saber con quién nos relacionamos a correr una mujer que se ve joven y bonita y tú duda de la edad pero el amor no se manda ahora que hace que hace una una joven 16 años a las 4 de la mañana no digo teca que hace entonces hay que ponerle no hay que ponerle padre irresponsable cae preso abrame el teléfono que no llame aquí a porque no decimos aquí padre y madre que caen presos tres meses de cohesión por dejar salida subida menor de edad así pero hay un pi quieren joderlo no entiende padre y madre de la novia de jumpy caen preso por dejar la teníamos los 16 años con jumpy y no está chateando ahí no sabe de edad porque hay que esperar porque primero segundo tiene una buena buena adelante mano mío la realidad dime aparte te recuerda una muchacha de por ahí que sí mío dime no te recuerda que anteriormente lo utilizaban como negocio eso viejo claro no claro yo sé el negocio manito no se quiere no te recuerda a un solo te recuerda un cantante de ahí del barrio a una cita vamos no te dice que fui yo déjenme esa llamada que ahorita salta de una vez hay que tener mucho cuidado y esa es otra cuestión también que se debe analizar en el aire y con aire vamos saludos, buenas tardes, tosobroso le hablo a Manuel un placer mira, es con respecto al tema yo siento que tienen su razón hay muchas jóvenes que utilizan estos métodos para enganchar al hombre y si ese hombre sabe que puede sacarle algo tiene algún medio financiero bueno, a ese le va peor todavía porque es como dice lo pone también como un negocio eso, entonces yo lo que entiendo es que no es darle la cédula y eso, es sino que cuando eso pase, el Ministerio Público investigue bien cómo es la cosa y cómo esta muchacha ha vivido su sistema un año de su vida el currículum anda de noche ella es papá que se trancada a los padres no a este hombre que cree que era muchacha el mayor porque le bebe levanta la cabeza muchas gracias gracias a usted exactamente mira ve lo que vamos a hacer porque yo soy abogado también y de todo claro compadre mire a fulano jumpy la muchacha tráigame la aquí ok su mamá y su papá están allí venga don hello buenas tenemos una llamada hello bueno seguimos seguimos mira jumpy es usted ok y usted cuánto tiene 16 16 años ok su mamá y su papá están dile que vengan el policía ponga a madre la esposa a ellos dos ok usted tranquilo doña que usted está presa y usted también hay papá claro vamos a hablar ahora o sea búsqueme un testigo de que ella es de la calle del barrio búsqueme una gente que ya tiene irrespetorio largo ok ponga la firma ahí y ya no 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 me hay colegita porque aquí hay jóvenes que le están dando de comer al pajarito desde los 14 años aquí en este país entonces vienen cuando ven a alguien que viene de nueva york le lavan la mente pero el ministerio público y conani lo que tiene que hacer investigar a camila en los rieles vamos a investigar vamos a la iglesia viene a la iglesia no dice el padre no camila nunca venimos aquí ok para no va a la iglesia vamos el colmado y quiere camila camila no sé no eso es de madrugada el colmadero dijo que es de madrugada que llega ok vamos al salón usted conoce a muchacha ay santísimo vive con una junca prendida ahí ve tuvieron un problema otro día en el parque porque ya amanece con los tigres dijo la del salón que amanece con los tigres ah vamos la próxima audiencia bueno magistrado nosotros pasamos por allá donde ella vive y mire lo que lo que dijeron la gente esa muchacha no es fácil ah viene la magistrada y va a irse para su casa y quedan presos tres meses el papá y la mamá eso es eso es lo que hay que hacer aquí en este país con la ley es remeniarla remeniarla la ley estamos obsoletas vamos a atrasar hay una defiéndolo indefendido hay una hay un cargo que se llama sobre eso que ya lo hemos hablado aquí se llama malhechores eso es coacción de malhechores asociación de malhechores eso es el cargo para esos padres que utilizan a las niñas adolescentes menores de edad para tratar de enamorar a hombres y entonces meterlo mira como dice que puede ser que sea verdad lo que ha pasado en otras ocasiones pero esta es una parte la justicia tiene que hacer una por esa parte pero nosotros como sociedad los hombres principalmente tenemos que tener mucho cuidado no dejarnos llevar porque es que hay porque está buena y porque es bonita no hay que tener raciocinio pero está bien nadie nadie ha dicho que no en el caso de Jumpy que son informaciones preliminares que conocemos hay que esperar a que el ministerio público siga dando las investigaciones los abogados de Jumpy también y ver cuál es la realidad de ese caso no si hubiera sido una niña de 5 años lo hubiera matado a palo ya salió video aficionado lo entran a golpe y los hallan con una niña eso es así que viene por ahí o me equivoco mira lo que pasa soy Camila Camila y Angie y Jason mira espérense espérense villarón que hable terminado aquí para hablar déjeme terminar 809 725 0505 no aclarando la gente puede expresar 809 725 0505 cuando él está perdiendo un tema quiere cortarle a uno aquí amable atención eso no quiere que uno hable no entiende cuando está perdiendo un tema que lo perdió ya él quiere cortar ahí mismo y eso no hace yo no debato para ganar ni para perder déjate de eso termina el tema termina tu parte en esto para seguir con el programa que tenemos más temas que hablar del tema no entiende que no que las atrevidas tienen que acabar en este país en el 2023 para el 24 tiene que acabarse eso Villalón a ver cómo le dañan el nombre ese loco de una vez no entiende y eso a Jumpy y el pelotero también pero espérate si hubiese sido una niña que él viola dio lo libre forcejeado los videos no habían llovido aquí Jumpy le entran a Gallita porque lo hallan con una niña y papá de la niña había salido a hablar eso es un abuso aquí tienen la ley que modificar ahora los hijos los hijos míos muchachos que más ejemplos que el caso de Rochi la niña supuestamente de los 13 andaba en la calle desde la 13 como dice Amaro de los 13 de los 13 en la calle ya se de todo ahora la educación viene por la casa los niños en la calle no se educan ni en los colegios en la casa los hijos míos son menores de edad como yo me voy a acostar voy a dar un hijo mío afuera yo tengo 31 años mami no se acuesta y no sabe donde yo estoy y tengo que llamarla por cámara y estoy en una fiesta tú me entiendes como yo me voy a acostar y voy a dejar a la hija mía de 15 años en la calle 15 años y con quién está ahora el día yo tengo una hija hembra y Dios me libre el día que suceda si tiene que suceder por cosa de por obligarse al Espíritu Santo ahora no mira yo voy a la fiscalía me desentiendo de lo que le pase a ella déjalo ahí fíjeme aquí que usted quiera andar en la calle porque yo soy un tipo que yo soy una vetia con ropa tú entiendes yo tengo mi papá me duermo con él no pues ya fuimos aquí aquí es lo que ella vive porque porque debemos cuidarnos de los seres no sé si es la malaria o le falta de dinero que me hace pensar tanto a mí tú ves pero hay que cuidarse entonces cuando viene si es a mí Anetoflo violador no abuso de una vez en Nueva York en Telemundo ay Neto Dios mío qué fue lo que ha ido llamando Neto y qué ah no que se casó con una mujer de siete años pero hay que decir hay que decir que yo soy un violador eso es lo que no se puede eso es lo que no se puede esa palabra es lo que estamos explicando la palabra hay que modificar eso hay que modificar cuando la tipa se entrega a ella aterró eso no es violación eso no es abuso vamos a la pausa ahora sí nos vamos a la pausa ahora sí nos vamos a la pausa